¿Cómo están? Antes de empezar a platicar de esta obra, El amo de la casa, no sé si nos pudieras platicar un poco de ti, ¿cómo es que inicias tu carrera como actor, por favor? Claro que sí. Pues mira, yo me inicié en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la carrera de Literatura, Dramática y Teatro. Pero los caminos hacia la actuación se fueron dando solos. Yo básicamente me dedicaba y me sigo dedicando a escribir y dirigir. Ha sido como que un camino por el que me he ido mucho más. Pero a años recientes me han llamado mucho para actuar. Digo, siempre me ha gustado estar sobre el escenario, pero siempre me sentí como que más cobijado, dirigiendo, escribiendo. Y de pronto empezaron los llamados. Yo creo que les gustaron las locuras que hacía yo en el escenario y así fue. Sí, anteriormente hice algunas cosas de actuación, pero en los años más recientes es cuando me han llamado más para actuar. Y así había estado haciendo teatro, por ahí algunos cortometrajes, algunos personajes pequeñitos en algunas series televisivas. Y así es como he estado, como se ha dado mi formación teatral, básicamente. Perfecto. Bueno, pues ahora estoy entrando en materia. ¿Qué nos podrías explicar sobre esta interesante obra, El amo de la casa? Así es, pues mira, es un texto y dirección de Luis Miguel Osorio. Además de ser mi amigo, es una persona muy talentosa a la hora de escribir. Y es un monólogo, es un monólogo que habla de Pepe. Pepe es un hombre, como decimos, chapado a la antigua, con una educación tradicional del siglo pasado. Donde pues el hombre solo se dedica a ser proveedor y su obligación es ser un buen proveedor. Ser, como lo dice el título de la obra, el amo de la casa. Pero de pronto se ve ante el terrible problema de que pues tiene que sacar adelante él solito a sus dos hijos. Ahí es donde viene el gran conflicto. Un hombre que no sabe hacer nada, que es este, que es en términos domésticos un verdadero inútil. De pronto tiene que luchar por sacar adelante a sus hijos y entonces habrá que aprender a cocinar, lavar, planchar y todo lo demás para que los hijos logren salir adelante. Esa es la premisa de la obra. Entre toques cómicos, melodramáticos, melancólicos. La verdad tienen una serie de variantes en monólogo bien, bien bonito. Perfecto. Y, Maucho, ¿cómo fue tu preparación, actualmente hablando, para interpretar a Pepe? Pues, esta es la segunda temporada que tendremos. La primera fue en el 2021 y pues la preparación, pues fíjate que fue sencillo porque el texto es muy noble. Te permite ir guiando al personaje por distintas facetas y evidentemente todos, al menos todos mis contemporáneos, me atrevo a decir que tuvimos un papá, tío, abuelo que era de educación clásica, machista, ¿no? Entonces, pues, por ahí iba el análisis de ver cómo eran algunos de los papás de mis amigos, mis familiares. Y por ahí lo fui descubriendo. El reto mayor fue la memoria que, pues bueno, en su momento yo acababa de salir del COVID. El COVID me dejó ahí un problema de memoria medio severo. Y ese fue el mayor reto, aprenderme el texto como tal. Porque si bien la historia es sencilla de contar, el texto no se me pegaba. Y eso era un reto, pese a que el análisis del personaje lo tenía muy, muy claro. Claro. Maucho, ¿y cómo ha sido para ti trabajar con Luis Miguel Osorio? Ah, facilísimo y es muy grato porque te permite crear como actor, te permite hacer. Si bien le gusta que respetes su historia y su texto, si de pronto le metes de tu cosecha, no tiene ningún problema. Aquí en esta segunda versión, en esta segunda temporada que tenemos del amo de la casa, donde ya hay más interacción con el público, él me dio la libertad de que yo pueda interactuar con el público si el público me lo me está permitiendo, me está dando esa posibilidad de contacto y de retroalimentación. Y en la función que tuvimos ayer, pues justamente eso pasó. El público estaba muy enganchado, me respondían a las cosas que hacía y pues ahí me solté. Y entonces fue un toma y daca súper divertido con el público. Y gran parte de ello es la libertad y el apoyo que da Luis Miguel Osorio a la hora de trabajar la obra. Perfecto. Mauricio, ¿dónde y en qué horarios podremos ver el amo de la casa? Pues mira, vamos a tener una temporada súper breve. Solo estaremos los martes de septiembre, empezamos ayer. Vamos a estar en el Círculo Teatral, este foro tan bonito y entrañable que está ahí en la calle de Veracruz, a una cuadra del Parque México en la Colonia Condesa y vamos a estar alternando Vicente Ferrer y yo. La siguiente función le toca a Vicente Ferrer, la tercera lado y yo y la temporada de la Sierra Vicente. Así estaremos a las 8.30, a las 8.30 en el Círculo Teatral. Perfecto, pues ahí estaremos, Mauricio. Oye, y regresando a tu carrera, te quería preguntar, ¿cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo? Mira, hay varios. De entrada, quiero darle un poquito de fuerza a mi difusión como escritor. Acabo, bueno, autopubliqué una novela que es la que quiero estar promoviendo, la quiero estar promoviendo para que el público se acerque, la lea, y pues ya empezar a tener críticas más allá de las que tengo con los conocidos. Terminar el libro de cuentos, que ya tengo ahí una colección de cuentos que quiero publicar, y pues viene un montaje de una obra que escribí que se llama Ley Marcial, que creo que va a ser muy fuerte y muy polémica porque toca un tema delicado para los mexicanos y para la religión, como fue el problema del padre Marcial Maciel, que es algo que todavía duele por ahí a muchos sectores de la población en México, tanto para los que están del lado de los transgredidos como de los transgresores. Eso creo que va a ser el punto fuerte que viene a mediano plazo. Y a largo plazo pues vienen, hay muchas ideas por ahí de dos puestas en escena que quiero hacer, con textos que no he empezado a escribir pero que tengo ya la idea, y que pues espero, espero verlos crecer y verlos nacer en algún momento. Pero eso yo creo que esos dos proyectos yo creo que en unos dos, tres añitos ya estarán. Ah, perfecto Mauricio, porque estaremos en mente de todo lo que hagas. Oye, y te quería preguntar antes de despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más? Pues yo quiero invitarlos a que vayan a ver El Amo de la Casa, independientemente de si la ven conmigo o la ven con Vicente, el texto es muy bonito, es muy divertido, la puesta en escena está muy divertida. Van a chocar con ese macho que llevan dentro, independientemente de que lo sean o no. Todos de pronto sacamos nuestro lado misógino, pero la idea de la obra no es ser misógino por serlo, sino hablar de esta misoginia como parte de una educación que teníamos en el pasado y que hace que el propio Pepe busque redimirse, ¿no? Entonces, sí los invito a que la vayan a ver, se van a divertir mucho. Va a haber también, por ahí, momentos que los hagan reflexionar, llorar un poquito. Pero sí, de que les va a gustar, les va a gustar, porque además es fácil de entenderlo. No es una obra complicada y, sin embargo, es muy fuerte emocionalmente. Perfecto. ¿No podrías compartir tus redes sociales, Mauricio, por favor? Claro que sí. Me encuentran en Facebook como Mauricio Estrada, entre paréntesis, artista. En Instagram me encuentran como Mauricu. Es Mauric, con C, y luego K-U. Así me encuentran en Instagram. Y en Twitter, o X, como se le llame. Todavía no me acostumbro a decirle X. Me encuentran como Teatro Etéreo y Mau. Que es la compañía de teatro con la que, la compañía de teatro que yo dirijo. Perfecto. Bien, Mauricio Estrada. Y muchas gracias por platicar con nosotros. Muchas felicidades. Que sigan los éxitos. Y te mandamos un fuerte abrazo. No, hombre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre es un placer. Y de verdad, vayan, allá los esperamos. Martes, 8.30 de la noche, Círculo Teatral, El Amo de la Casa. Perfecto. Ahí estaremos. Cuídate mucho. Saludos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.